bienvenidos una vez más al vending o fecha de repente vamos a intentar hacer grit con kain a ver qué tal me va sé que no suele ser el personaje más fácil con el que iniciar pero vamos a ver qué tal nos va es quiero es obviamente no puedo tenerlo tomaré la llave claro que sí es un buen ítem para empezar porque me da arañas cada oleada y alentan los enemigos y cuenta para spider baby o sea es una gran ganancia como de grabar el último capítulo de ni acabo de pensar por qué no me rodearon ahorita que me pegaron ay no es posible eso pasa cuando te vas seguido después de grabar necesito un ítem activo que me dé una ventaja sustancial un libro no me vendría nada mal cualquiera de los libros no me vendría mal y a ver si ya esa mosca exclusiva se muere apenas se murió ay dios un muro de horfs troisième débil 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 muy débil van más los que me disparen. Los Korps. Especialmente los Korps. Son particularmente difíciles. En una situación de tantos enemigos. Vamos, vamos, vamos. Morir. Nada. Mi mejor apuesta es tratar de sacar un ítem de valor 7. Excelente. Tomaré las domas dobles. Sí, porque el valor 7 es lo mejor que puede tener un ítem en esta partida para Kain. Sí, quiero vivir. Me agrada la idea de vivir. Los tratos tienen que ser del ángel. Sí o sí. La verdad no sé si hacer tratos con Kain me convenga en cualquier tipo de forma. Quisiera poder jugar cerca de Baby Plum para forzarme a hacer los ataques giratorios, pero no me puedo quedar muy cerca por razones de sufrevencia contra los estos sujetos, los Burgling. esta bomba de haberme ganado bastante terreno para abratar a Baby Plum de una vez. ¿O no? Es de malo de que no tenga daño al empezar. tal vez no haga trato en este piso lo que debería para mantener un precedente de ángel. Bueno, casi lo hago perfecto. Me encerraron no hice ahí. Es de esos raros casos en los que los jefes estaban compartiendo la pool de vida. Ay, no conseguí dinero suficiente para un ítem. Ah, no, espera. ¿Quién dice que no? Por ejemplo, esto por sí mismo ya me ganó ya me ganó casi otro ítem. Uf. A ver. Tú te vienes conmigo. ¿Quiero entrar al cuarto maldito? Ahí. Eh. Bah. Y curarme. Vamos a poner una moneda. Marbles. Vamos a quitar el corazón. ¿Tunny, Tony? No. Era una moneda de suerte. No me di cuenta de eso. Con esto me interesaría ser el jefe, eh. Con las bombas infinitas. Ahí está. Vamos, que son consumibles. Estas monedas me pueden dar más ítems. Excelente. Ok, vamos a ser el jefe. Bueno, la pelea del trato, pues. Ah, es una muy sencilla. Tan sencilla que ya se ganó. Ok. Si viene para acá porque suele haber recursos en este cuarto. Estaba pensando en tomar no tomar esa moneda. Esta sí la voy a tomar. Porque creo que con eso tengo asegurado un ítem más, aparte de esto. ¿O no? ¿Llevarme el corazón azul? Sí. De haber tomado la moneda. Bueno, vámonos. Eso hace que no aparezcan más máquinas de rol a lo largo del piso, ¿verdad? ¿Me equivoqué o no me equivoqué? No, no me equivoqué. Ok. ¿Converter? Sí, porque puedo convertir corazones azules en rojos. Que realmente no me interesa. No quería comprar eso. ¿Quién te dijo que quería comprar eso? Bueno, a ver. ¿Roso? Seis. Siete. Ok. Uy, qué dolor. Uy, una de diez. A ver. ¿It hurts? Bueno. Tomar las monedas grandes. A ver. Uf. ¿Qué voy a hacer? Así, así. Excelente, una bomba dorada. ¿La quiero para crafter? No, primero quiero poder explorar mi piso. Tomala, eso es. Vaya. ¿Quién diría que tomar ítems de siete me sería tan útil? Yera. ¡Oh! Fuck, Yera. ¡Oh, Yera, sí! Pues, Yera. dame, 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 dame. Ok. ¿Divivoc? Claro que sí. Dame, ok. Ok. Quiero tocar esta moneda para que se aleje. Un aumento de vida, no me molesta. Ok. 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 Ah, me falta uno. Ah, blablabla. Sí, cambiémoslo. No cambié mucho. Ok. No están a la vista, una está ahí arriba, horriblemente, y la otra está ahí, asquerosamente. Ok. Ok. Ah, no. Sí. Me da cinco bombas y obviamente me va a dar muchos recursos. Ok. No, 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 no. Ok, eso me da un corazón azul y me da más suerte. Uy, una de diez. Una de cinco. Vale. Otra moneda dorada. Voy a tratar de acabarme mis monedas doradas primero. Sí, digo, menos que queden en una posición tan horrible. Ok, ahí está bien. ¿Otro Yusisak? ¿Por qué no? Tener dos siempre es mejor que uno. No creo tomar esa de cinco, pero bueno. Un ching bag. No creo. Ok, Blood Cloth está bien. Ese corazón azul se viene conmigo. ¿Esa es una moneda de suerte? ¿En serio? Tengo que subir la calidad. Tomemos un poco de monedas, ¿no? Todas las monedas que estén alrededor de la... de la máquina esta. Bogobombs. ¿Se me salgo? ¿Se transforman? No. Ok. No hay bronca. No, ya es mucho. Hábito de monja. No. Pandora. Excelente. Ok. Mis corazones azules son un gran material. Ok, lo acabo de tomar del piso y ahora es mío. Ok. Stem Cells, sí. Si no quiere comprar la mendiga batería, pero... Sleep Reap. Sí, dámela. ¿Otra Pandora? Excelente. ¿Dos llaves, dos bombas, un corazón? Ok. ¿Dos llaves? ¿Dos bombas? Sí, no debería hacerlo así. ¿Un corazón? Ay, 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 ay. Y puras monedas, ¿verdad? Jo, jo. Ok. Necesito cuatro espacios Entonces son así Estos dos llaves Dos bombas Ok Dos bombas Llave Ok Otra Pandora, excelente Ok, tú te vienes conmigo Así, muy bien Necesito dos llaves Creo que necesito generar recursos, ¿verdad? Sí Necesito más llaves Llaves Eso Ok Llave 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 Ah, ¿cómo le hago aquí? ¿Dónde hay una llave? Ah, ya le vi Y un corazón Vale Dos bombas Toma la moneda Un corazón Ok, esto se está volviendo increíblemente complicado Pero necesito generar dinero Y entonces para eso tengo mis A ver Dos llaves Dos bombas Ah, tengo bombas infinitas Puedo reacomodar mis ¡Oh! ¡Oh! Creí que ya la había regado Creí que ya la había regado Un, dos, tres Ok Sí, sé que no son dos corazones Pero bueno Vamos a tratar de Ah, pero sí puedo hacerla Sí, sí puedo hacerla Tiny planet Dios no Ya son Muchos corazones Esto ya les cuento Ya son Este no es lo que quería Pero eso se ve tentador ¡Oh! Ok Mi trabajo me funcionó Una llave dorada Y todos corazones azules Resulta ¡Uy! ¡Cartas! Ok, a ver Así No Ahí No Body Híjole Como te digo Dame una llave Bueno, ya puedo jugar con esto Uy, mejor le meto uno de estos Ok Purés, está chido Necesito hacer algo con Estas monedas doradas De una vez Tropicamida No me emociona ¿Y si pongo puras bombas? Ah, es un ítem activo ¿Y si hago otra vez así? ¿Y lo cambio? ¡Ay! ¡No! No tengo equivocado Sí No es una cosa muy inteligente La que acabo de hacer Hasta debo de concentrarme En tomar todas las monedas posibles ¿En serio? ¿En los picos? Me gustaría tomar algún aumento de velocidad O bueno De conseguir algún aumento de velocidad Venga Venga Pequeño monstruo ¿Por qué no? ¿Cómo le hago? Ah, pues así, ¿verdad? ¿Steven? Ok ¿A gastarme todo mi dinero de una vez? Uf, ya no hay dinero No me están dando monedas A ver Cupón Está chido Pero el problema de cupón es Es que Elimine ese ítem completamente de la tienda Bot bombs No me gusta la idea de bot bombs ¿Tu pizza está bueno? Ahí, se me acabó el dinero ¿Quién lo diría? De haber generado más Este Pandoras, ¿verdad? Bueno Y no tengo Gran poder, ¿eh? Muy a pesar de todo lo que acabamos de hacer Reload Ok A ver se me olvida que tengo 4.5 Y golpear gente es lo que me da Usos de mi tema activo Bueno Es bueno ver que por fin Tengo una buena partida Con Caín Ya lo suyo sería Tener D20 Me pregunto si hay una receta fija Para D20 Estaría chido Pero al mismo tiempo Estaría muy roto Ah, necesito más dinero Dos monstruos menos Ah, no vi que brincó Creí que había muerto Ay Pero entre más me peguen Mejor para mí Au Muy bien Eh, dame una meta de vida Que más da Ok 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 Dinero primero No veo Déjenme ver Malditos Dios y Saks Ok Ok No No Nope No Saks No Tatsuki Lo tomo más por el hecho De cambiarme el item activo Que por otra cosa Tú dale, tú dale Dame todo lo que tengas Ay, el Halo Uy, claro El Halo Depresión No, gracias No tengo suficiente Con la real Crack de Sky Este me gusta más Este es muy bueno Porque Literalmente Es un arma Recargable Dame la carta Godflesh Uy, ¿qué es eso? Somos sacerdote Ok ¿Por qué no? No quería tomarlo Ok Dinero primero Estoy quedando Sin combustible Sí Hace dos sulfúricos daña No de haber tomado La moneda Sí Tatsuki No, gracias Red Candle No, gracias Sí No Voy a decir que sí Pero Un member card Corazones podridos en venta No manches Qué útil Corazones podridos en venta Santa monga No quería tomar las bombas A ver Pudino box Dámelo Ya no me va a alcanzar Vamos a comprar Ese corazón podrido Ahora es un corazón de hueso Más caro todavía Uy, hasta ahí nos quedamos Qué mal Lo voy a esperar Porque quiero matar al ángel Con el crack de Sky Probablemente sea Gabriel Porque siempre me toca Gabriel primero Entonces Así lo aguantaremos Estoy pensando en perder Ese corazón a propósito Puchara de madera Es una pésima compra Pero bueno Wow, crack de Sky Se carga casi solito Muy bien No me queda nada Para ponerle al Ah, la runa Espera Oh, sí El purgatorio está bien Me agrada Ahora sí ya me quedé Sin nada de nada A menos que Dame, hazme daño Eso es Once Es suficiente para Otro corazón dorado Ok No fue gran cosa ¿Obo otro Budino Box? Eso me da Hacia meses Ok Siete exactos Esto No creo que me dé Gran cosa Pero puede Nah Ay, dámela Más da Más alcance Y lágrimas grandes Ya es todo, ¿no? Vale Apenas estamos en cuevas Vámonos Lo bueno es que tengo Dos Juicy Sacks Eso significa Un montón de arañas Generadas por oleada Y por cuarto terminada Ok Mi objetivo es conseguir Un ítem de siete Que tenemos instantáneamente Ajá No me preocupan las bombas Porque vamos a generar bombas A montones ¿Qué hay abajo? ¿Qué me ofrecen? Ah Cartas No me interesan las cartas ¿Haceis? Bien Tenemos Primer ítem comprado Vamos a empezar Ok Rotten Tomato Ok Todo esto se viene conmigo Todo, todo, todo Ay no Qué asco Ok, este sí Fosforo De hecho debería dejar el Mentado fosforo No está aquí Eh, asumiré que no está aquí Esto me va a dar un Mr. Boom No me interesa un Mr. Boom Sí, tampoco está aquí Podría estar acá Algis Sí me la llevo Pero no ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? Vamos What the fuck Ah, va a estar en el cuarto final Ok Dame el Rotten Tomato Ah Ay, qué menso Puse el Algis Bueno Crack Jacks Esto es un Trinket No me interesa otro Trinket Sí, claro que sí Es de Rip Vale Pues venga Vamos a darle Ya me he roto primero las calaveras Antes de iniciar las oleras ¿Verdad? Muy tarde para pensar Muy tarde para pensar Ok Ya si de pronto Encuentro la receta para D20 Que va a ser casi imposible Ya esto estaría básicamente ganado Ok Vamos a poner el Mijillo Vamos a poner el Mijillo ¿Quién falta? Ah, ya Ya los vi Son Que son chiquitos Ah, sí No estoy utilizando Purgatorio Se me olvida que tengo Purgatorio Saben que también ha limitado mis posibilidades El tomar solo las monedas para gastar Y no para aprovechar el Ay, ay, ay Me duele Cómo me duele Cómo me duele Bops No, gracias Inmaculada Conception La Inmaculada Conception Ok Se hace lucientemente fuerte Para limpiar Los pisos Sin tanto problema Ahora La cosa Es Simplemente Aprovechar lo que tengo Y sacar cosas buenas No quería tomar eso O sea, sí Pero no Ay, casi lo agarro ¿Sí? ¿Y otro sí? ¿Eso es Warcraft Hangar o qué es eso? Sí, es la percha Ya tengo Purgatorio ¿De top? Claro que sí ¿Puedo volar? Así, así Dame eso Suplex Y en una moneda dorada es Gran material Harley Quinn Baby No, gracias Vamos a subir la calidad con un corazón azul Compound Fracture Compound Fracture Ah Nope Tengo muchas monedas ahí Baterías No, gracias Quiero hacerme los unos corazones Tengo mucho alcance Bursting Zack está bien Me lo llevo No estoy compensando bien mi alcance Es demasiado el que tengo No Mansi Bomb Ok Otra tarjeta de miembro no me sirve No Un aumento de vida No, gracias Ok Conhead Y ya Ah Me falta La fuente de dinero Infinita Teóricamente Ay, no te da Tatatatatam ¿Se acabó? Se acabó No No me interesa Demasiado Ok Este sí Vale Vámonos Oh Vaya 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 ¿En serio Solamente eso? No me deberías dar Algún No Ah, sí Pandora Ay, pero mi Crack Sky Me dejé llevar Por la Pandora Es de la situación Ah, breakfast Pausa No, gracias Ok Me llevo Brother Bobby Porque pues ya Ah, primero debería utilizar Pandora Ah, sí Que ya estamos en otro piso ¿Verdad? No sé por qué esperaba Los dos corazones Y el ítem Ok Puedo tomar el lápiz Hyde mine Está bien Tengo Cosas que Valen la pena Como hyde mine ¿Soy spider baby? Ah Ah, fijado Bueno, pues vamos a De nuevo a gastar Porque luego no hay Máquinas de raro En los otros pisos Así que De nuevo aquí Compra, compra Todo Para eso es el dinero Ok Infestación Uy, Versailles Me gustaría tenerlo Ya tengo esto Si lo tengo de nuevo Cuenta para Lord of Lies Ay, Dios Ay Llama el corazón Guardian Angel Claro que sí Ahora todas mis protecciones Quiero ir más rápido Brother Bobby es demasiado Eso ya lo tuve Arquicubbuck Ok Lo crafteo solo para Tenerlo y cambiarlo Por algún activo Que me salga después Ah Otra vez ácido sulfúrico Son cuatro corazones Y dos bombas Ok Vámonos Cuatro corazones Y dos bombas Es lo que necesito Para Generar daño Cuatro corazones Dos bombas Y monedas Cuatro corazones Dos bombas Y monedas Ok Ok Nuestro corazón Es aquí Ya usa las bombas Para revistar Ok Y un solo corazón Rojo Que esto Cuatro corazones Cuatro corazones Tengo una moneda Que pueda tomar Para comprar Un corazón rojo Si no Me falta una moneda Nada más Ajá Cuatro corazones Dos bombas Y monedas No son Necesito cuatro corazones El problema Es que no sé Que tengo Yo creo que Este piso Me lo voy a llevar Así Porque no veo Que me ofrecen Y no veo Que me ofrecen Cuarenta y tres No lo voy a tomar Así de simple Pregunta ¿Tengo nancy bombs? No, ¿verdad? Tampoco tengo glitter bombs No, no lo veo aquí Este piso Me lo voy a echar así No sé ni Cuándo está Lo que tengo que vencer Así que A menos de que Sean muy heridos Los enemigos Está muy purgatorio Voy a convertir esto En un Muévete hacia el purgatorio Por mi funciona Está muy purgatorio Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Surgatorio No te veo Ya te vi ¿Cuánto daño estoy metiendo? La verdad No mucho Por lo menos Que hay un montón De lágrimas En la pantalla O sea Sin que algo Estoy haciendo Ok Pero aquí Dejen las bombas ¿No? Sí Engache conmigo Hola Edmond Ah Son dos Edmond Que fueron borrados Instantáneamente No importa que tome Lo único que voy a hacer Es tomar el Corazón blanco Y me largo de aquí Eso no me das nada ¿Verdad? Considerando que eres Un gabriloide feo Ah Yo vi una Trollbon frente a mí Por estar viendo Solo a Gabriel Y me di cuenta Sí, no No me dan nada Vale, vámonos Estamos 40 minutos Supone que las partidas De Grit Son rápidas Ok Shull ¿Lasalurrax? No me interesa Lasalurrax ¿La fruta de Baby Plum? Sí ¿Por qué no? La fruta Dije la fruta En vez de la fluta No ¿Ya tengo Bloodcloth? Todos los primeros Que tuve Sí Entonces no lo quiero Ah Cómo me encantaría Tener el pastel Ah Eso es un tema Activo Ok Speedball 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 Al menos Es algo útil Pon la maldita bomba Blancard Al menos Es un corazón azul Y un corazón de hueso Vamos a hacer De una vez Todo esto De aquí Enamorados Me sirve más la carta Que los corazones O no Los corazones Me sirven para ¿Para cómo se llaman? Para craftear Este ácido sulfúrico Ok Tú dale Babyplum Sí Gracias por pasarte Ay Dios Ah Las moscas son mías Se me olvida Soy el señor De las moscas Y de las arañas ¿Qué es? Ah Dices Ok No se puedo invocar Múltiples Babyplum Mira Purgatorio Está aquí Ay Son dos Krampus ¿En serio? Ah no Solo era mi Mosca Que había muerto Trata del diablo No gracias No pienso pagar Por Ítems Ok 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 Enamorados Vale Aumento de vida A ver Dame un ítem de 7 Dame un ítem de 7 No me interesa lo demás Dame un ítem de 7 Arre No Ah Ahí está Uh A ver Realmente No me sirve ¿Qué me da esto? Ey Ey Yo a minigurdy Ok Vamos a ver Qué me ofrecen abajo Antes de seguir Con esto Listo Dos bombas Cuatro corazones Ya tengo Purgatorio Abaddon Uh Pandora O sea Me diría que aquí Las cosas Son más caras ¿Verdad? La píldora Qué raro ¿Y Bulleye? No Mal de ojo No Sí Sí Bulleye Mal de ojo Me gusta la traducción Cuatro corazones Ahí está Hácido sulfúrico Sé que los aumentos de daño Son mínimos Pero Eso es lo único que puedo hacer ¿No? Para aumentar mi daño Ok ¿No sigue sacando dinero? Au Supongo que es una troll bomb Que no vi generarse Como esa Ok Corazón Cuatro corazones Ok Más ácido sulfúrico Es que es mi única forma Confiable de sacar daño Porque Mientras no tengo más No No Bueno El corazón Entramos aquí abajo No Justicia Muy bien Si Esa no lo iba a sacrificar Momento de vida ¿Me lo pongo la llave? De 10 tampoco Opciones No me sirve Ok No quería comprar la llave Toma dinero Y compra Un Ítem más Más ítems Una moneda más Para otro ítem Dale Oh Oh Ah Es algo No compres El maldito corazón Me lleva Si te cambio Por una moneda Me van a dar Ácido sulfúrico Ah no Me van a dar La fluta La fluta Otra vez Estoy diciendo La fluta Palito inglés Ah Dámelo La fluta En vez de la flauta Cupón No gracias Rottenheart Tampoco Dejé la moneda Por aquí Ah Si No es posible Espera Y dejé la moneda Aquí Ah Claro Las monedas Que me dan Cuando me golpeo No me espera Un steam Qué fácil Estaba Qué raro Que no me haya salido Desde antes Una moneda de suerte Vámonos Vamos a limpiar Primero De chest Ah no De shop No de chest De shop Un pulgatorio Un pulgatorio Un pulgatorio Total Y esa bomba las moscas normales fueran mis amigas. Digo, las arañas normales. Uy, eso fue un lagasillo muy feo. Bueno. ¿Ya volé un tendero? No, no he volado un tendero. Oh, maldición. Todos son de siete. Un crack de sky. A ver qué hay aquí abajo. No, un corazón de cuatro. Dámelo. Ok. Los materiales más épicos de la vida. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás dando un maldito Judas Shadow con todo eso que te estoy ofreciendo? Quita de la moneda que es lo único que es impuro. Crack de sky me va a dar un corazón azul. Vamos a cambiarlo por el corazón podrido. cabecita de guppi. ¿El anca? Eh, sí, dame el encanto al vampiro. Me puede servir. Está terminada allá afuera, ¿verdad? Debería terminar allá afuera. A ver, vamos a terminar allá afuera. ¡Pues nada! ¿Qué opa? Sí. ¿Eh? o no bueno que me da acuario porque no ok este es mi último tienda no tengo mucho dinero ni potencial claro que quiero el pastel de frutas es una cosa muy locochona la verdad es que no me interesa el el libro ese dámelo porque no tan 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 bueno qué más da vámonos 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 esto ya se alargó demasiado si no manches un gelo de moscas con bot fly y dos costillas y el guardian angel o sea me espero atender lo suficiente para vencer a gris esto se va a convertir en el simulador de busca a purgatorio de nuevo no sabe purgatorio toma eso muchos efectos pastelito p hay casi me pega vale dale dale tenemos que entregar a ministro que creo que genera un montón de carga toma eso toma eso si siento que el ministro genera mucha carga cuando alcanza a tocarlo si tu invoca lo que quieras me vale dame esa moneda jodiaco no gracias es una moneda de la suerte ya no puedo obtener algún otro consumible así que ah pero puedo ok atrapa sueños jejejejeje crafteando ítems a la mitad de la pelea cámara gris acá arriba salta hacia arriba ay 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 cámara gris no te veo estás muy mal con qué rayos esto van a pegar casi ay no si si me pegó entre más me pegue sabes que más lágrimas voy a sacar ¿verdad? porque traigo el hurt más lágrimas significa más rápido cargar la cabeza de guppy más rápido cargar la cabeza de guppy significa más bocas, más daño más morde para ti y etcétera ¿verdad? si, no no comprender ay, que onda hace como que un drift medio raro ahí bueno, mis fps están más que muertos tengo la protección suficiente creo yo para sobrevivir de aquí a vencer eso ya está ganado bueno, me hicieron rayos para recibir un golpe de una explosión no es la mejor decisión pero pues es lo que se tiene ah, listo ay, que me van a dar rayos de la fortuna invertida ¿no ya lo teníamos? según yo ya tenemos rayos de la fortuna invertida que raro bueno pues ganamos estuvo trabajoso pero se logró se logró se logró bueno gente ya saben como siempre déjame un comentario que les pareció un me gusta si les gustó nos vemos en el próximo capítulo de Bending of Isaac Repentance corten